¡Suscríbete! Aplenovski, Aplenovski se atrapó, el Públicovski, el Messi es tiki tiki, Empernovski, Uruguay, Empernovski. ¿Cómo sale el partido hoy? Tricotov a Cerov, Tricotov a Cerov. El jugador favorito es Messi, pero Messi no, es Pastore, Pastore. ¡Pomban huevo, bomban, bomban huevo, Empernov, Empernov! Y sigue, sigue, pero en YouTube Galadurovich pon y ahí tenemos muchos cánticos. Muchas gracias. Estamos acá con dos simpatizantes de Argentina que ya mucho tiempo antes del partido están acá para hacer el aguante. Vinimos desde Córdoba a hacer el aguante por la selección y bueno, esperemos que irnos contentos. ¿Desde Córdoba también estuvieron en el partido de la última ronda? Estuvimos sí en Córdoba, partidazo. Y los cordobeses alentamos mucho por Pastore, pero también por Messi. En Córdoba se le dio mucho aliento a Messi. Bueno, ¿con fe para el partido de hoy? Con fe para el partido de hoy. La verdad, sorprendente esta peculiaridad de que tenés la entrada de todos los partidos, pero no entras a verlo. No entro a verlo. Conservo la tradición de los siete años, que sigo coleccionando entrada y no entro, quedó afuera. Seguí a Uruguay a todos lados. ¿Qué va a pasar hoy con el partido? Y bueno, Uruguay está jugando mal, pero viste que partidos son partidos. Argentina está a dos puntos arriba nuestro, con los jugadores que tiene, pero Argentina no es lo mismo jugar contra Chile, contra Perú, que juega contra Uruguay. En que vayan los dos últimos, cuando llegan a esta instancia, se entera todo el mundo. Quiero saber, de todas las reliquias que tenés, ¿cuál es la que más te gusta de todas? El sombrero que tengo con la entrada y la tequila del Mundial de 70, que es lo mayor que viví. El sombrero es del Mundial de 70. Desde temprano las tribunas ya están repletas de gente. Los hinchas ya palpitan el partido entre Argentina y Uruguay. Estamos con un hincha de la selección que se animó a venir totalmente. Vestido, con los colores de Argentina. Bueno, contame, ¿siempre venís hacia la cancha? A alentar a Colón, sí, obvio, obvio, obvio. A Colón, pero me imagino que con el rojo y el negro. Sí, o rojo y negro, full, a full. Hoy con la celeste y blanca, full también, esperemos que hacer un buen partido. Bueno, te pregunto, allí en Córdoba la gente alentó mucho a Messi y a Pastore. Hoy acá, ¿vos cómo creés que va a ser él? Y a Messi, a Messi, a Messi. Messi tiene que salir a jugar con todo acá. ¿Y hoy se le puede ganar fácil a Uruguay? Sí, dos a cero, los dos de Messi, para que se vaya tranquilo de acá de Santa Fe, que lo vamos a alentar. Estamos con la mascota de la selección uruguaya. ¿Desde cuándo venís hacia la cancha? Desde el 99, desde el año 99, siempre siguiendo a Uruguay. ¿Por qué este disfrag? Porque tengo la particularidad de hablar como el pato. A ver cómo habla el pato. Hola, pata arriba, Uruguay, pato. ¿Cómo tal Uruguay hoy? Decímelo con voz de pato. Yo soy de pato. Felicitaciones antes que nada por el traje. ¿Lo diseñaste vos? ¿Cómo fue esto? Lo diseñé cuando fui a Sudáfrica y bueno, lo volvimos a sacar para el partido que jugamos en Córdoba. Y como nos fue bien, mi mujer me dejó venir hoy también. Así que bueno, la selección y el fútbol me gustan mucho. Así que estoy muy contento de poder venir. Y espero que Argentina hoy juegue un partido que nos dé una alegría a todos los argentinos. Sobre todo en esta cancha, que el otro día la gente se fue un poco enojada y que hoy sea otra cosa. Seguimos con las hinchas de Uruguay que siguen viniéndose muy bien lookeados para este partido. Quiero saber si es la primera vez que se vienen así. Si siempre que jugo a Uruguay usan este look. Bueno, en realidad fue toda idea de la chica del grupo que se encargó de toda la vestimenta. Pero bueno, sí, uno siempre intentando darle color y más que nada en estas competencias. Que bueno, siempre hay mucha originalidad. Para hacerle el aguante a Uruguay. Es de nena el millón. Era para las nenas y para los nenes. Bueno, y ahora, ¿cómo ven este partido frente a la Argentina? No tenemos una fe bórbara. Vamos a ganar. Vamos arriba. 1-0, gol de Forrán. ¿Y les hubiera gustado que este partido sea más adelante, sea en semi, sea en final? En la final. Sí, tenía que haber sido en la final. El clásico, por más que siempre siga el clásico, a veces Argentina y Brasil no hay clásico. ¿O sea, les hubiera gustado que sea Argentina o Uruguay en la final? Sí, 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 totalmente. Los uruguayos, antes de los partidos, ¿tienen alguna cábala especial? ¿Alguna previa? No, en realidad intentar acompañar a la selección. Y bueno, después rezar. Esa creo que es la cábala de todas las selecciones. Ya te mostramos todo el color de la previa ante Argentina y Uruguay, pero quedate con nosotros porque todavía hay mucho más. ¡Vamos al bombón! ¡Bombón! ¡Bombón! ¡Bombón!